Hola, soy Arianna Arteaga Quintero, periodista, fotógrafa y viajera y hoy les voy a dar unos tipsitos a los clientes más consentidos de Farmatodo para que recorran la costa de nuestro país. Tenemos un montón de kilómetros de playa y en el mar Caribe. Ustedes saben el privilegio que es poder decir que cada vez que ustedes van a la playa es el mar, el idílico mar Caribe. Yo les voy a hablar de tres lugares que a mí me gustan muchísimo. El primer lugar es la Costa Verde. La Costa Verde es un nombre que le han puesto a esa zona del estado Vargas que está entre los Caracas y Chuspa. En la Costa Verde les voy a recomendar que recorran pues todas sus playas, una de las más famosas es Toazana, pero también está la Sabana, está Osma y un montón de playas bellísimas. Allá les voy a recomendar también que vayan a comerse los dulcitos de Toazana. En lo que uno entra al pueblito de Toazana, ahí mismo vas a ver una reja donde tienen unos precios y las tortas son increíbles. Los helados son una locura. La torta de Ullama se las recomiendo muchísimas y tiene helado, por ejemplo, de aguacate, que para los que quieran inventar y ver qué tal, está delicioso. Allá para quedarse les recomiendo Siete Mares, Lomas de Caruao, entre las posadas súper de lujo, súper guau, para quienes tengan presupuesto para quedarse ahí, pero también está la posadita Río Tepuy y la Posada Quilombo, un poco más modestas, pero también bellísimas y súper bien atendidas. El segundo lugar que les voy a recomendar de la costa es la península de Paraguaná en el estado Falcón. Más que por las playas, aunque Dicora es famosísima porque se puede hacer kitesurf, se los voy a recomendar porque es delicioso, es extraordinario ver los meanos de coro. No todo el mundo sabe que tenemos un súper desierto bellísimo en nuestro país y los meanos de coro de verdad es una cosa que uno tiene que ver alguna vez en su vida y lanzarse y empanizarse todo de esa arena amarilla bellísima. También les voy a recomendar, siguiendo ya hasta el final, 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 final de la península de Paraguaná, está el Cabo San Román, que tiene un faro bellísimo y es el punto más norte de nuestro país. Un poco después del Cabo San Román, que se tomen su foto con el faro, por supuesto, van a ver que hay un pequeño médano, ese le llaman el médano blanco y es el único de nuestros médanos que cae al mar. Entonces vale la pena que vuelvan a repetir la empanizada, pero esta vez se lanzan por ahí y terminan en el mar y se pueden limpiar, cosa que es mucho más rico que en los médanos de coro. También por allá, por Paraguaná, les recomiendo que visiten la Reserva Montecano. Les va a parecer rarísimo, pero en la Reserva Montecano, además de que van a poder aprender un poco más sobre la vegetación serófita, van a poder ver con suerte la tarántula azul. A los que le da miedo las arañas entrarán en pánico, pero déjense cosas. Una tarántula azul es algo insólito y maravilloso que hay que ir a ver, así sea medio de lejito si les da mucho miedo. Allá les recomiendo para quedarse la pancha, que se come como los dioses y además es un lugar muy bonito. Y les recomiendo la posada capubana, ya un poco más alejada y con una nota pues más verde y ecológica, pero también es un muy bello lugar donde quedarse. Y voy a cerrar con Paria. Toda la costa de Paria anidan las tortugas marinas y uno de los lugares emblemáticos es una playa que se llama Querepare. En Paria para quedarse, yo pienso que la mejor opción es las tres opciones que tiene la gente de Parque Nivaldito. Entran en su página y van a ver que ellos tienen la posada caribana en Río Caribe, tienen la posada playa de uva y tienen las villas VIP, que si andan en una de pasión les va a parecer lo máximo de la vida. Esto fue mi tipsito de la costa para los clientes con sentido de formato y tendremos varios más por este mismo canal.